Póngase de aquí conmigo, busque la Biblia en el libro de Lucas. ¡Ah, mi Luz! ¡Oh, mi Dios! ¿Él quiere decir algo también? Quiero bendiga a todos. No puedo quedarme callado. Estamos reconociendo a padres que tenemos orgullos que no quiere conocer a ti, papá. La verdad es que no puedo decir que tiene un padre que pueda mirar todos los días y que pueda aprender todos los días. Y todos los días he hecho menos a papi, a nuestro abuelo, a mi abuelo, a su padre. ¡Sí! 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 Y se fue que me recuerdo que me decía cada vez que estábamos uno solo, que estábamos orgullosos de ti, papá. con todo recuerdo que tengo que estar aquí contigo todos los días, papá. Lo he demostrado y lo puedo seguir demostrando. que estábamos. ¿Ok? ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas de las cosas que están pasando aquí hoy... a lot of things are happening here today... en lo que voy a hablar de Dios en la palabra Aleluya Quisiera reconocer unos versos aquí Lucas 17 del 11 al 19 es un pasaje que conocemos Dios me llevó aquí a hablar un poquito de esto y vamos a comenzar a leerlo a la gloria del Padre del Hijo del Espíritu Santo y la Iglesia dice While traveling to Jerusalem he passed between Samaria and Galilee Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea As he entered a village ten men with serious skin diseases met him they stood at a distance Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez de prosos los cuales se pararon de lejos Diga conmigo de lejos De lejos They raised their voices saying Jesus Master Have mercy on us Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros When he saw them he told them Go and show yourselves to the priest and they and while they were going they were healed Cuando el los vio les dijo y mostrado a los sacerdotes y acontecio que mientras iban fueron limpiados Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz He fell face down at his feet thanking him and he was a Samaritan Y se postró rostro en tierra a su pie dándole gracias y este era Samaritan Then Jesus said Were not ten cleansed where are the nine Y respondiendo Jesús dijo No son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero Y le dijo Levántate vete tu fe te ha salvado levántame la mano a tu vecino un momento y ahora conmigo ayúdame a hablar Padre en el nombre de Jesús en esta tarde Dios mío te doy toda la gloria toda la honra por ser ese buen Padre que siempre ha estado con cada uno de nosotros que tú nunca nos has faltado en ningún momento tu grandeza nos cubre estamos bajo la sombra del omnipotente que eres tú Señor ahora Padre permíteme compartir esta palabra con tus hijos Dios mío y a mi hijo Quique y a mí uno en un solo espíritu Dios mío para hablar condeno tu palabra la gloria fue la gloria es y la gloria será tuya amén dígale a su vecino un momento agradezco al Padre con agradecimiento y humillación siéntate un momentito le damos un minuto a ver aleluya pasaje conocido este pasaje muy predicado este y yo decía Dios mío y por qué tú me traes aquí día de los padres es que yo estoy viendo en esta palabra no sé si usted se puede dar cuenta a un padre que es reconocido por estos días de proso que de lejos le hablan y claman a él y que él sin tocarlos sin ni siquiera enviar una palabra de sanidad sobre ellos solamente a escuchar la necesidad de ellos y el clamor de ellos los envía que vayan los sacerdotes porque según la ley los que iban a decir si estaban sanos de lepra eran los sacerdotes repito no los tocó no le dio una palabra de sanidad simplemente escuchó la necesidad de ellos y fue suficiente para que fueran sanos por eso yo te digo oye iglesia que padre hay en los cielos o en la tierra mejor que Jehová de los ejércitos en la tierra que es mejor que el Señor que cuando tú clamas te responde y te da según lo que tú necesitas a su nombre pero fíjate ahí es lo que me llamó la atención a veces la gente se cree que se merecen las cosas y los judíos se fueron a cumplir con la palabra cuál palabra la ley el dijo vayan y preséntense a los sacerdotes ellos se fueron pero oye hermano pero el extranjero el samaritano dijo el hermano tuvo vestido antes de ir a ver a esos sacerdotes yo me voy a humillar delante del que me sanó yo me voy a poner de rodillas delante del que tuvo misericordia de mí lo que yo te estoy tratando de decir en esta hora que lo más grande para Dios es que seamos humildes y que tengamos esa humillación de rendirlo delante de su presencia a cada que era extranjero y samaritano muchas veces hermano Dios hace tantas cosas por nosotros y ni siquiera nos humillamos a dar desgracia o a testificar el mirado de lo que Dios hizo en nuestra vida estamos tan acostumbrados a que Dios nos bendiga que vivimos como Él lo tiene que hacer porque yo le doy mi corazón y Dios lo tiene que hacer eso no es lo que yo estoy aprendiendo en este pasado en esta hora yo veo un samaritano que dijo espérate yo no sé yo estaba deproso yo me iba a morir yo me voy a ir donde está aquel que me acaba de sanar y fíjese para que usted vea los otros nueve recibieron sanidad de la carne pero este es samaritano termina el verso último diciendo vete tu fe te ha salvado no solo fue salvo de la lepra fue salvo del alma y yo le decía de Jesucristo que me escucha a Dios le gusta que lo reconozcamos que lo hagamos para la gloria y la honra de su nombre el que le ha agradecido a Dios le ha agradecido a los hombres también personas que ya no dicen ni gracias le puedes dar un avión y no te dice ni gracias eso lo merece parece pero eso es lo que estamos aprendiendo hoy aquí hay que ser agradecidos ni usted ni yo la gente no tiene que bendecir no porque si alguien se mete la mano en el bolsillo y te da algo si alguien te compra algo si alguien te da un abrazo con amor no es porque tú que lo mereces es porque Dios es bueno y está usando a esa persona para bendecirte por eso es que uno de los frutos y el primer fruto de ser un hijo de Dios es el amor porque el amor es el que proporciona esta forma de vida o este estilo de vida me bendeciste gracias que Dios te multiplique wow tremendo se ha olvidado el gracia se ha olvidado Dios te bendiga la iglesia de Jesucristo tiene que recordar que nosotros no merecemos absolutamente nada que todo lo que tú tienes todo lo que tú eres es porque Dios es bueno porque Dios te ha querido bendecir porque ni tus obras ni mis obras son merecedoras de ese cuidado de Dios cuántas veces Dios te ha salvado la vida cuántas veces Dios te ha socorrido en momentos de enfermedad cuántas veces en medio de la soledad donde no llegó nadie llegó Cristo y usted se sentía que se iba a morir ese día pero llegó el Señor pero Cristo made it pastor how do I know that the Lord made it porque tú sentiste las caricias del Espíritu Santo you felt him when he touched him yo no sé si a usted le pasa pero yo siento pastor King aunque yo tenga la cabeza contra el piso even if I have my head on the ground con mis ojos cerrados with my eyes closed yo siento como una sempra que me arropa en ese momento quizá de angustia de dolor en ese momento de dolor o de gozo pero yo siento que llega a él y es como diciendo hijo aquí estoy you're right what you need yo te quiero ayudar yo te quiero socorrer hay momentos en tu vida oiga bien lo que le voy a enseñar a la rata que el hombre no va a poder llegar porque ni un hombre se puede meter dentro de tu corazón el único que puede entrar dentro de tu corazón se llama Jehová de los ejércitos y él sabe cómo entrar y cómo consular por eso yo te recuerdo yo decía cuando tú estás triste cuando tú te sientas solo cuando tú no entiendas lo que te está pasando simplemente inclina tu cabeza vete de rodillas y dile Señor él me es aquí ayúdame cuatro puntos y nos vamos cuatro puntos de cómo poder llegar a la verdad a Dios número uno ya venía hablando del agradecido en el libro de Colosense Pastor Quique rápidamente libro de Colosense si le cuentas primero lo lees tú gloria a Dios it says 315 and let the peace of the Messiah to which you were also called in one body control your hearts be thankful vamos a hacer una cosa como hoy es día de los padres tú lo lees en español y en inglés santos de acuerdo y la paz de Dios gobierna a vuestros corazones a la que a sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos ser agradecidos dice la Biblia ser agradecidos una persona agradecida siempre está contenta para tú pero cómo va a estar contento siempre hay comida Dios lo sabe estoy agradecido al Señor no hay comida que lo va a proveer estoy contento también una persona que sea agradecida no tiene tiempo malo aprenda lo que le estoy enseñando hoy una persona agradecida no hay tiempo malo para él por muy mala que te da cosas su agradecimiento a Dios le produce paz pero aparte que le produzcan paz esa inquietud vamos a ver el trono de Dios ahora bien el agradecimiento produce otra cosa produce humildad mira lo que produce el agradecimiento humildad que dice Lucas 18 14 Luke 18 14 I tell you this one went down to his house justified rather than the other because everyone who exalts himself will be humbled but the one who humbles himself will be exalted os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido santo Dios me gusta ahorita viniendo a Luis Felipe con su tumbado oiga hermano que bueno que bueno es ser así y le voy a decir algo el humilde se conoce por sus frutos no por lo que aparenta no por lo que aparenta yo he visto por aquí algunos americanos esos multimillonarios que andan en un carrito del año 80 y pico con una ropita cualquiera y cualquiera diría pobrecito por la oportunidad mi esposa y yo estábamos para entrar en un banco a un banco y vimos a este varón un americano un señor mayor ya y el banco iba a cerrar nos atendieron y estuvimos aquí en un western union a mandar el dinero por western union y allí volvió el hombre a todos de nosotros y como mi esposa es blanquita y dice mi esposa es blanquita habló con ella a mí y me miró y le digo estoy tratando de mandar un regalo a mi hermano por su cumpleaños i'm trying to send a gift to my brother for his birthday y la pastora le digo bueno pues va por aquí por el puente de judez vamos a ver vamos a ver si lo quieren hacer nosotros sabemos por qué no lo van a hacer he doesn't understand he's like oh let's see if they do it we don't understand why he's saying that no i'm just going to send a million dollars and a cheque aquí esta hermana y yo allí we're there and we're just like yo me puse Dios que regalito que regalito y el señor 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 y nadie me ha regalado si tanto Dios no one's ever going to be that much lo que yo quiero decir es que la apariencia de ese hermano de ese hombre what I'm saying his appearance when he displayed nadie podía imaginarse no one could imagine quien era who he was pero el hermano but the brother seguro que si sabía quien era he didn't know who he was no porque no su hermano sino que por su fruto lo conoceré es porque by your fruits I'll know you había un millón que iba a caminar hacia él so there was a million that was going to the brother so hay personas que aparentan lo que no son y nosotros tenemos que cuidarnos de eso tenemos que tratar de aparentar lo que somos no lo que no somos y nuestra cultura tiene que tener mucho cuidado con eso porque nuestra cultura nos gusta aparentar lo que no somos es bueno te cuento algo pero si no te ríes no te puedes ríes una oportunidad que estoy en Cuba yo viví en Cuba yo no conocí Estados Unidos y llegó un hombre que había venido de Estados Unidos allá a la playa un hombre con cuatro cadenas de oro cuatro thick chains y había que mirarlo estaba amarrado por las cadenas en el cuello y el hombre de momento dice a la persona que está con él vamos a bañarnos y yo observando yo estoy debajo de un árbol que le llaman Ubero no sé si en Puerto Rico le llaman igual el hombre entra el mami y yo la arena con una sombrita ¿qué usted cree que pasó? cuando el hombre sale ¿qué le quiere yo mirar enseguida? la cadena hermano comienzo a ver un color oscuro que baja por el pecho era un color entre verde y negro el mar las cadenas eran falsas no era oro el salitre pero lo que es el mar ¿y por qué el mar es así? el mar no es más barro el mar es bueno en lugar que el mar tiene sal y la sal la sal es problemática a lava y cuando aquel hombre salió por aquellas eran unas líneas verdes verde y negro y yo lo miré y él me miró y él sabía lo que yo estaba mirando pero no sabía lo que yo estaba viendo y yo lo miré y él me miró yo lo volví a mirar pero yo lo miraba le miraba la cadena le miraba la cadena le miraba la cadena cuando de momento cuando de momento el salito le miraba la cadena el sabía que eran falsas y que no podía meterla en el mar y que no podía meterla en el mar que es bueno que todos los que estamos aquí los somos falsos somos genuinos así que no tengas temor en entrar en un bañito al mar ¡Egruya! ¡Santo! ¡Obedoso! La humildad también produce el pastor Quique obediencia y sometimiento ¿Qué dice Juan 15-14? ¿Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ¿Saben cuando una humildad se rompe? Cuando se comienza a que no se someten uno a otro aquí está la palabra cuando nosotros comenzamos a no someternos a Dios la amistad entre el hombre y Dios comienza a distanciarse fíjate que estos hombres dicen que vociaron y le gritaron de lejos ellos nos atrevieron a acercar por dos razones número uno porque eran leprosos y número dos porque reconocían que aquel que estaba allí era Dios y que la condición que yo estaba no se podían acercar a Dios pero todavía Jesucristo no había ido a la cruz del Calvario todavía Jesucristo no había ido a la cruz del Calvario hoy los leprosos pueden venir a la presencia de Dios y pedirle a Dios que los limpie que los purifique y Dios lo va a hacer y Dios lo va a hacer hoy en día antes era de lejos ahora es de cerca pedíta a mí los que estén trabajados y cargados que yo os haré entonces no podemos servir a Dios de lejos hay que como le dijo Jesús a Pedro poca mano adentro la gente está con la balita pero no no Dios tira la balita sangúllete metete en el centro del mar pastor me van a comer los tiburones no Jesucristo los tiburones te están comiendo en las orillas en la tierra donde están los tiburones pero en el mar no en el mar Dios va a estar la Biblia dice boga mar adentro y sabe por qué resistamos como que porque estamos en la orilla hay que meterse para adentro hay que meterse para adentro hay que conocer a Dios cara a cara en el espíritu hermano para que cuando venga el tiempo malo podamos resistir podemos resist mira mira balón y balona que me escuchan tú vas a conocer bien bien tus amigos y tus amistades en el momento de prueba hermano yo nunca he molido ese refrán en Cuba escuché bien en español cuando Tim tiene Tim vale pero si Tim no tiene Tim no vale pero se llama amistad por interés pero cuando el amor hay entre dos personas hay amor porque ha habido experiencia donde nos han casado nos han unido yo bendigo los líderes de esta iglesia yo bendigo los que están aquí desde el principio porque hemos peleado juntos hermano contra escorpiones contra serpientes y con todo obra del mal y no hemos sido muertos ni lo vamos en porque esas experiencias porque usted no va a conocer a las personas tomándose un ice cream usted va a conocer a las personas con una tribulación o una aflicción y aquí todos los que estamos de una manera o la otra nos hemos tenido que ayudar en momentos de aflicción en momentos que hemos necesitado socorro y por eso estamos de pie porque hay una amistad porque hay una sinceridad porque Dios nos ha unido a nosotros no nos ha unido ni el dinero ni ninguna otra cosa de interés a nosotros nos ha unido el Espíritu Santo el amor de Dios por eso que aunque venga el ciclón de huracanes de tsunami nada nos separará del amor de Cristo y tampoco los humos de los hombres porque nos conocemos muy bien y sabemos lo que hay lo que tú das y lo que yo doy a su nombre gloria a su nombre gloria Dios está con usted y Dios está conmigo pero Dios quiere agradecimiento humillación obediencia ahora ¿quién produce la obediencia? fidelidad en el orden agradecimiento humildad obediencia fidelidad fidelidad revelation 2.10 don't be afraid of what you are about to suffer look that that was about to put some of you into prison to test you and you will have tribulations for 10 days be faithful until death and I will give you the crown of life Apocalipsis 2.10 no temas en nada de lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas seas probados y tendráis tribunación por 10 días sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida entonces ¿dónde están probando aquí? ¿dónde que no están probando? en la cárcel ¿y quién nos va a meter en la cárcel? ¡el diablo! que el señor lo recuerda pero no hay problema Dios dice tranquilo de ahí te saco resiste 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 no hay una prueba porque tengo para ti una bendición grande ay Dios mío mira nosotros fuimos a ver los otros días hermano Burgo que Dios me lo bendiga y me lo guarde que me llamó para felicitarme mire y yo veo a Burgo y digo Dios mío ¿será que mis ojos están bien o es que no estoy viendo bien? un roto replanteciente que hermoso ¿qué pasa? Dios mío está en cautiverio este hombre está preso pero el problema es que fíjate cuando a Burgo le dijeron cinco años Jesús que estaba a la de él le dijo no te ocupe que yo voy contigo para allá de ti Jesús que estaba a la de él le dijo no te preocupes que yo voy contigo y ahí está ahí Cristo está con Burgo y Burgo está predicando la palabra allá de él y ya va a un seminario y va a otro seminario y me dice pastor Dios me trajo para seguirme preparando cuando yo salga de aquí lo que quiero es predicar a veces usted y yo estamos pasando por unas cosas las cuales no entendemos pero si tú no pasas un examen y lo aprueba tú no vas a pasar al otro nivel yo no puedo llegar al tercer escalón desde desde el tan si primero no piso el primer escalón y así lo tiene Dios constantemente examinándonos probándonos pero no para matarnos ni para destruirnos sino para llevarnos al otro nivel porque cuando tú eres capaz de recibir esta presión Dios te va a llevar a otro nivel a un nivel superior pero en ese nivel superior como tú probaste esta y pasaste la prueba tú vas a poder combatir con lo que va a venir más adelante de eso se trata el evangelio pero que triste cuando desaprobamos el examen y Dios que ya no hemos pasado a otro nivel nos dice no estás listo practica un poquito más estudia un poquito más para volver examinar el examen viene como quiera y la gente quiere subir el Señor me llamó cuando no aprueban ni aplican ni pasan pequeños exámenes cuando no pasan o aplican para un pequeño examen el que le digo a alguien que el evangelio era un jardín con rosas blancas y rojas y amarillas es un jardín pero las rosas tienen espinas y sabes para qué son esas espinitas tú quieres la rosa cuando tú la vayas a coger entra la puya cuando te inque tú digas gloria a Dios aleluya que flor más linda y el chorro de salida saliendo y aquel que le clavaron los clavos en el madero y dice que murió y cuando pensó que el Padre podía mandar juicio dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y el pueblo de Dios tiene que aprender a soportar presión yo bendigo las habichuelas que están yo no sé cómo lo hacen ustedes pero esta mujer que tiene que atrasar lo que hace con las habichuelas la noche anterior la meten en agua toda la noche ellas flotan en el agua y fíjate para que tú la propiedad que tiene el agua las que no sirven vienen a la superficie y las que sirven soportan la presión del agua abajo y ella viene por la calle y le recorre a las habichuelas que no sirven que están arriba y las botas y a las que resistieron que están abajo y la oye qué premio le da después que tuvieron toda la noche en agua que están ahogadas están ahogadas en el agua en una una de presión huevo y yo veo aquella bálvula que hace y oiga usted nunca ha pensado eso yo he pensado pobre fiole y lo que es la mente del hombre cuando quiera ayudar a una persona yo paso por el fogón y yo digo y yo digo Dios mío lo que soportan esos frijoles pero mira qué bueno soy que después me los como vamos de aquí que hay que volar nueve horas a su nombre gloria Dios es bueno hay que soportar presión olvídate que Dios está contigo el que está contigo más poderoso es y lo que tú no entiendas hoy dile mira Dios yo no entiendo pero yo voy a esperar ya tú me explicaras alaba lo que vive alaba lo que vive la fidelidad y termino con esto mire todo el proceso de donde te he traído mira lo que produce ya la fidelidad bendición bendición y este genesis momentico ahí genesis 12 2 I will make you into a great nation I will bless you I will make your name great and you will be a blessing genesis 12 2 haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido mira para allá por eso es otro hombre que Dios los bendice oiga hermano deja un legado hermano en la familia en las amistades deja un legado ahorita me recordaba a mi padre que el padre descanse yo llegaba a casa de mi papá y siempre tenía algo que me administraba a mí y no fue un hombre que se dedicó a servirle a Dios oye pero como que Dios lo habilitaba cuando yo llegaba y me venía con unas cosas y yo sabía que no era mi papá era Dios hablando que Dios guarde a mi viejo donde esté ahora y tú que me estás escuchando y lo tiré que estás haciendo con tu papá el hombre piensa bien pero tarde entonces cuando papá se fue yo tenía que haber hecho esto yo tenía que haber hecho los ojos eso no hay hazlo ahora que está vivo hazlo ahora que está vivo hazlo ahora que está vivo dice papá gloria aleluya el hombre papá no es perfecto pero sí es cierto papá hebreos 614 i will most certainly bless you and i will greatly multiply you hebreos 614 diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente a mi me gusta la palabra abundancia abundancia si porque a veces a veces la gente se olvida la bendición de Dios la abundancia Dios me va a bendecir con abundancia el Dios de nosotros no es pobre tu padre tiene mucho dinero es bueno yo debajo de la plata está bueno ya descasez comienza a proclamar las bendiciones que Dios quiere para tu vida tira tira con tu boca tira Dios me va a bendecir Dios me va a dar lo que yo necesito tira con tu boca tu boca tiene poder no hable más nada negativo llego el momento de declarar mi Dios me va a bendecir con abundancia va a venir comentar un negativo por allá del diablo no lo escuche habla con él mi Dios me va a bendecir con abundancia porque yo tengo el mejor padre declaro declaro porque por ahí hay un padre que se llama padre de mentiras satanás que el señor lo reprenda pero tú y yo tenemos un buen padre pero tú y yo tenemos un buen padre un buen padre comienza a declarar mi Dios me va a bendecir él sabe lo que yo necesito él sabe lo que yo necesito cuando venga alguien con una mala noticia dice oye oye no no mira declara cosas positivas no que tú sabes declara cosas positivas no 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 satanás satanás es salvo hay porque quédate me decirte algo así como se pega la opción se pega la maldición dime con quién es y te diré quién es la Biblia dice que anda por ahí una multiladora del cuerpo que corta el cuerpo de Cristo mutiladores separadores pero Dios vino a unir enfocante en Cristo Jesús y recibe como es lo que dice la Biblia y rechaza al mal los tiempos son difíciles y que pero Cristo sigue siendo el mismo estamos en guerra y que con nosotros está Jehová de los ejércitos usted me está entendiendo cuál tiene que ser la mente suya positividad porque Dios de nosotros es positivo el diablo es negativo pero Dios es positivo el diablo es verdad no se puede andar un rato con la mentira un rato con la verdad en este día ministrando con el Espíritu declaro sobre tu vida bendición declaro sobre tu vida bendición prosperidad primero espiritual pero después material y cuando llegue lo material no te me hueva loco me hueva loco con lo material y ahora no voy a ser pastor si sigue el orden de la palabra que dice la palabra Jesús dijo lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios en la Biblia está todo escrito lo que pasa es que hay que someterse a mí una vez un día una persona me dijo mire pastor yo he pasado una pobreza y unas cosas y yo conocí este Dios y este Dios me ha abierto unas puertas y estoy tan bendecido pero fíjese yo últimamente como no pude ir a la iglesia por tantas cosas que tengo óyeme y la Biblia a veces me cuenta el trabajo leer y a veces no puedo llorar digo entonces tú no recibiste una bendición tú recibiste una bendición y me dijo échate para allá que esto no es de Dios no es de Dios lo que tú estás haciendo porque si Dios te bendijo bendíselo tú a Él está en grado bendición es bendición pues mira si viene de Dios Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer con la bendición y si vino y si es una prosperidad del enemigo que el Señor lo reprenda entonces te saca del propósito de Dios en tu ministerio de lo que tú tienes que hacer para el Señor pero la Biblia mía dice porque ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí todo lo que yo hago ahora lo hago para Él que bueno es tener el dinero que bueno es tener dinero que bueno es lo que bueno es dar hay más gozo cuando usted da que cuando usted recibe eso es un problema eso es un problema lo muerda la mano que te bendice ¿sabes de qué mano estoy hablando? de la de Dios es de la de Dios ¿qué estoy hablando yo? dale a Dios lo que le pertenece a Dios eso es una forma ¿sabes qué? de ser agradecido de ser humilde de ser obediente de tener fidelidad que ahí está la bendición ahora por nosotros que entre dos estamos en el aire vamos a cumplir una misión está la única misión en este año que estoy saliendo y va a ser la única a menos que haya una emergencia el año que viene tengo otros planes este año he querido permanecer con usted aquí lo estoy haciendo voy a estar aquí hoy afuera diez días afuera pero aquí primero se queda Cristo después se quedan los pastores después se quedan los ancianos que están constituidos por las juntas los diáconos los juguieres y después se quedan los miembros de la comunión y después se quedan las visitas que para mí son miembros ya también y si Dios está en este lugar hermano entonces usted viene aquí ¿por qué? ¿a ver al pastor mancheco o a adorar a Cristo? si el pastor mancheco no está aquí ahora es cuando más tiene que venir al lado de la gloria de Dios a demostrar a tu Dios que tú estás aquí por y para Dios ponte de pie conmigo olete pócame el piano a su nombre gloria a su nombre gloria Dios es bueno magnífico es el Señor aleluya los padres con su familia que están aquí ¿verdad? si le quieren tirar fotos ahí es increíble la cosa de Dios porque fíjese esa tela que pusieron ahí era un poco parecida al color del traje mío y no lo pusimos de acuerdo santo Dios iglesia apunta de pie conmigo aleluya yo quiero que el hermano le damos la mano padre te adoramos te adoramos te adoramos aleluya 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 que estén por aquí de la junta los líderes que estén por aquí los misioneros aleluya vengan 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 para que oren por nosotros que vamos a quedar gloria a Dios gloria a Dios la iglesia es como yo metí la mano para acá gloria a Dios aleluya 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 oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria sal aleluya aleluya gloria gloria aleluya gloria aleluya vamos a orar entonces bendito Dios nos diga mucho me vamos a orar entonces para ser despedido gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ven la mano sobre el siglo y vamos a orar hermanos gloria a Dios gloria a Dios gloria tengo tengo unos compromisos con la iglesia nuestra primero pero hay unas campañas por allá con los gitanos así que no dejen de orar por nosotros para que el Señor nos ayude y nos use para su gloria y para su honra gloria a Dios levántenme la mano a su vecino y vamos a orar y no se le olvide este mensaje hermano en Cristo no hay secreto pero si fuéramos a llamar un secreto el secreto está en el agradecimiento y la verdad levante su mano para el cielo conmigo Padre en el nombre poderoso de Jesucristo que esta tarde te damos gracias gracias Dios mío por tantas cosas lindas que nos han dicho y que han hecho para con nosotros Dios mío la gloria y la honra es tuya Señor te presento cada uno de mis hermanos los matrimonios Dios mío santos las familias para amados Dios mío yo te pido que tú los guardes que tú los cuides que tú los bendiga gracias por cada uno de ellos que están en este lugar mira los que no están en este momento Señor tú sabes dónde están bendícelos que la bendición llegue hasta donde ellos están en esta hora Dios mío así te pido Padre Amado que tú seas con nosotros vamos a salir de aquí Señor para prepararnos para irnos para el aeropuerto te pido que tú seas el piloto Dios mío aleluya de esos aviones que tenemos que tomar para llegar a Palmas de Mallorca Dios mío y que allí tú nos estés esperando Señor amado para hacer como tú quieras y lo que tú quieras Señor quédate Dios mío en esta hora con nosotros tu presencia nos acompañe cada uno donde quiera que vayamos que las familias puedan compartir Señor y que tú seas con los enfermos en esta hora y con todo lo que está aquí en necesidad Padre en el nombre poderoso de Jesucristo oramos y te damos gracias y oramos a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y un poco agradecido dice